Los padres siempre advierten que no hay que mentir, ni siquiera sobre cosas insignificantes y ahora tienen a la ciencia de su lado. Esto tras un estudio realizado por expertos en neurociencias que descubrieron que al decir pequeñas mentiras, la persona está dispuesta a mentir cada vez más. El experimento incentivaba a las personas a exagerar la cantidad de monedas en un jarrón, acción que hacía que la amígdala, la parte del cerebro que regula las decisiones, permita que se digan mentiras cada vez más grandes. La primera mentira causa una sensación de ansiedad, pero al lograr un beneficio con ella, el cerebro refuerza la creencia que la mentira es algo positivo. Así que la próxima vez que uno quiera mentir, sin importar cuán insignificante sea, esta mentira podría iniciar un ciclo sin fin. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.